Aquí está presente, Eduardo Lalo Mora Jr. El heredero de mil coronas. Lalo, gracias por acompañarnos tantito. Aquí está toda tu gente Lalo, los traileros del norte. Échale, en vivo, Lalo Mora Jr. Los herederos de Nuevo León y los traileros del norte. Anoche estuve llorando horas enteras. Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir. Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir. Ay, como sufre mi pecho, por adiós no hay derecho que tú seas así. Yo, yo no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir. Anoche estuve llorando horas enteras. Pensando en ti, vida mía, la luz del día me sorprendió. Después me quedé dormido y en ese sueño. Logré, logré tenerte en mis brazos. Logré tenerte en mis brazos. Se fue mi llanto y murió el dolor. Ay, como sufre mi pecho, por adiós no hay derecho que tú seas así. Yo, yo no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir. Y amigos...